Autoridades militares y del gobierno nacional se reunieron para activar la recuperación de al menos 100 kilómetros de las principales vías de la Guajira que colapsaron con las inundaciones del año pasado. En la troncal del Caribe fueron rehabilitados 35 kilómetros desde Sinamaica hasta Paraguaypoa. Sin embargo, el alcalde del municipio Guajira explicó que la prioridad en los trabajos de reconstrucción es el refuerzo de los muros de contención de al menos 6 ríos para evitar futuras inundaciones. La noticia de que PDVSA aprobó 46 millones de bolívares en un punto de cuenta donde se toma en cuenta el río Limón, un asfaltado de 900 metros y el asfaltado de Sinamaica a río Limón, un tramo de 13 kilómetros por 11 millones de bolívares. Por su parte, el presidente de Corpozulia dijo que no se han detenido los esfuerzos para reconstruir la Guajira, Mara y Padilla. Manifestó que trabajarán en la reparación de las escuelas que funcionarían como refugios del hospital de Paraguaypoa, la vialidad y la construcción de viviendas. Además de los trabajos de dragado y de trabajo de dragado y construcción de diques para tratar de desviar algunos cursos de agua que siempre en época de inundaciones causan estos efectos. Reiteraron que se aprobarán mayores recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios.